y bueno gente pues bienvenidos a un nuevo vídeo más de la campaña de alice madness returns y pues decidí ya porque no echarte el otro capítulo para mínimo en mañana mi domingo este grabar nada más dos vídeos que atañen a jueves y viernes vale gente este es el vídeo del miércoles así que pues vamos a intentar pasar el nivel ok esto se volvió de puntos ay cabrón otra vez, eso me recuerda un poco a cuphead gente no sé si tenga que obtener un puntaje en particular para para pasar el nivel o algo por el destino no sé si no ya o todavía no? ok me duele todo el cuerpo nos sumergemos muy deprisa mi barco está destrozado y yo también los almirantes se hunden con sus barcos pero nunca te conocí como marinero si la memoria no me falla eras jefe de estación de la línea del espejo me han echado del tren sin más redundante dijeron los cretinos nunca vacaciones fiel como un bulldog vamos en otra dirección y una mierda diría yo más bien descarrilamos un maldito desastre y ahora sí el viejo ferrocarril está cerrado y esta cosa es una monstruosidad lo que no conozco no puede hacerme daño no digas más he cogido la indirecta cambia de tema evitamos hablar de eso cuyo nombre no debe pronunciarse y oír algo útil sobre este nuevo tren cambiaría algo? no respetas el sufrimiento de los demás ve a hacerle preguntas y comentarios inteligentes a la oruga lo siento almirante de veras por favor cuéntame que sabes del tren solo diré que hemos subido de una contaminante corrupción considerate afortunada de estar aquí abajo pero yo no quiero huir quiero detenerlo debo detenerlo para salvarme a mi misma y al país de las maravillas tonterías solo dices tonterías la distracción es la norma del día el espectáculo debe continuar etc y hablando de espectáculos no era de eso si bueno no importa esta entrada es para el espectáculo del carpintero úsala bien este como pueden ver si creo que cada nivel nuevo al que vayamos a entrar nos da un nuevo vestuario para Alice ahorita como que tiene un atuendo marino si así le quieren llamar creo que es por allá así que bueno del atuendo pasado que teníamos con el sombrerero a este me gusta un poco más el del sombrerero como que este no me late tanto la sinvergüenza llevaba una cosa en la cabeza grotesca si yo hubiera tenido un accesorio tan indecoroso lo habría quemado destruido toda prueba y negado su existencia valoro mi reputación no sé por qué pero bueno a mí en lo particular gente me gustan mucho las cinemáticas que tiene este juego como que ese arte medio a ver espérame tantito no 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 tengo que llegar hasta allá no 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 bueno al parecer obviamente cada zona también va a tener sus enemigos este como que especiales de cómo voy por esas a ver dice la botellita está para acá no no sé, como que este vestuario cuando camino así de frente bueno, para la... sí, de frente gente parece que tuviera cabello corto no me acuerdo si lo mismo pasaba con el otro traje es que no sé si ir para ahí o por acá a ver, me voy a arriesgar a ver si mi historia es cierta a ver si mi historia es cierta de modo como que... a ver dónde estoy ah, yo vi que... te hubiera agarrado esas porquerías... bueno... nada más porque quiero esos dientes y como ya no está esa porquería sugiero que... ya no tengo que preocuparme por eso por qué no llega no, si no, ya los voy a dejar no, ya los voy a dejar Ok, creo que yo entendí, ándale. No quiero llegar tampoco ahí, supongo que era un camino u otro. Interactuar... A ver, nada más porque no me rijo por las reglas. Me fui la última de la biblioteca la noche del incendio. El tronco que eché a la chimenea estaba apagado cuando subía a acostar a Daina. Si no fuera así, quizás sea la responsable de la muerte de mis familiares. Al parecer llevamos dos puertas, no sé qué significa ahorita, pero... ... Ahí está. ¡Ay, güey! ¡Ay! ¡Qué chingados! ¡Ay! ¿Qué... ¿Ves con eso? Está medio rara algunas cosas. Ahí. Ok. Me encanta que te gusten mis criaturas marinas, Alice. La fotografía es una especie de imitación. Un gran pintor captura al verdadero parecido. La cámara ayuda a un aficionado a acercarse a conseguirlo. ¡Ah! 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 ojo me estaba rápido déjame moverme se cayeron? no, pensé que si no este no lo lograba este hacer antes de que se acabara explotar a mi conejo ya me daba por perdido esa parte eso me lleva a quien sabe, a ver vamos ok y esto para donde? a ver es que esta esta mas dificil porque las plataformas realmente no se ven ah ya ok oye un cerdo oye un cerdo ha de estar del otro lado ahi ahi está ahi ahi me mareo ahi me mareo ahi supongo que tengo que regresar ahi iba a saltar es que perdí la la esta como se llama? ay wey perdí la marca ahi 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 ay wey por por que no llego ahi 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 no hay tregua sin piedad ahi en serio? no sé si esos caballitos de mar vayan a ser enemigos que subyace bajo esta pátina de cortesía algo perverso apuesto a que sí ok que dice? parece que tengo que contenar por allí así que primero voy a checar de este lado ¿Cómo agarro los dientes de ahí? 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 Otra caracola mágica Y supongo que de nuevo el gato me va a hacer una pregunta ¡No hay tiempo que perder! ¡No queda tiempo! ¿Sobrevivirás al paso del tiempo? ¡No queda tiempo! ¡No queda tiempo! ¿Y cuánto tiempo necesito estar aquí? ¿O tengo que acabar con las hordas? Digo porque no hay algo como que me diga ya casi la vas a pasar o si ya voy a valer ¡Éxito! ¡Alice, no te entretengas! ¡Ya hemos perdido el tren! Ok Esto va a estar un poco más raro de lo que pensé Yo pensé que éstas iban a ser todas así como tipo pregunta Pero al parecer van a ser desafíos Ah, ya puedo mejorar, ¿verdad? Ah, vamos a mejorar esta, ¿vale? Ah, se volvió rojo Y ahora sí ya para la otra ya mejoramos el molinillo a no ser que el juego me ponga otra arma y pues obviamente voy a poner a esa para que sea nivel 2 ¡Gracias! 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 Bueno, pues supongo que ya no hay nada más que tengo que checar en este pueblo medio raro Y ya me tendría que ir, bueno, primero aquí esta me falta Teatro del Carril Deprimente Es que están de acuerdo que esta zona ya parece este... por donde me tengo que ir, ¿no? Estarán de acuerdo No sé No sé No sé si seguir por ahí o ir de este lado, pero es que también de este lado parece que es por donde tengo que continuar ¡Gracias! 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 Ah, cuando me cambie la cámara así me harta porque ya se cuenta que estoy jugando los primeros Resident Evil Que luego la cámara no se iba para donde uno quería La mayoría de las obras de los teatros y de las calles no son adecuadas para los jóvenes Las riñas entre Punch y Judy no son más que vulgares disputas familiares Ok, pues nada más di la vuelta así que sigue el camino por el cual me tengo que ir es por el otro Que bueno que no me fui por el otro camino porque ya no hubiera podido regresar por ese recuerdo Por ese recuerdo Ahí está Ahora sí creo que ya no tenemos nada pendiente aquí Ok ¿En serio? Pensé que iba a ser un poco igual de castrosa como el este que tiene tres caras No me acuerdo como se llama Pensé que iba a ser igual de castroso pero no Nada más es dispararle, bajarlo y tantan Si se fue hasta ahí ya cuenta como que lo mate Pero fijamos que Pero fijamos que Es aquí Ya que sí llegamos No me acuerdo Bueno, ya no puedo regresar Creo que es por allá, pero... Vamos a explorar primero estos caminos ¡Ay, pendejo! ¡No rebotó! ¿Por qué no rebotó? Ese no tengo ni la... ¡Ay, güey! ¡Me da un buen de cosas! ¡Ay, pendejo! ¡Ay, pendejo! ¡No! ¡No! Supongo que ya me... Me lo tomaste como que lo agarré, ¿verdad? ¡Ah, sí! ¡Ay, pendejo! ¡Ay, pendejo! ¡Ay, pendejo! Ok, la de 7, ¿me vas a atacar o no? ¡Ah, ya jodete! Y estoy planteándome seriamente regresar porque si bien allá hay un... Hay uno de puerquito ¡Ay, pendejo! ¡Ay, pendejo! ¡Ay, pendejo! ¡Ay, pendejo! Ándale, a ver a dónde me llevas La epidermis se abrazó hasta la tercera capa y el resto de la piel quedó como las escamas de una carpa No sé por qué siempre me dan como vértigo saltar en este tipo de plataformas En Dark Souls me pasaba demasiado que me daba vértigo Un poquito más en el 1 que en los demás, pero sí No entendí ahí ¿Cómo le hago? Es que ahí como que dice dispárale a algo A ver, estos relojitos, ¿se acuerdan? Está como diciendo dispárale Pero no... No veo como que un reloj o algo en particular A lo cual dispararle No, pues se llamaron porque No entiendo No, pues se van a hacer es que no me lo especificas claramente, o sea, yo me saco de onda ya pensé que iba a ser una cinemática por eso ya ni iba a hablar no sé si es una foca lo que está en el escenario o es la oruga a ver cómo ponemos la cámara en primera persona si había un botón que me daba la vista en primera persona, que yo recuerdo olvídenlo, no me acuerdo en el remoto caso de que se pudiera, claramente ¡Oh, Alice! encantado de volver a verte, querida mía tu llegada está llena de afortunalidad ¿en serio? yo ni siquiera sabía... no importa, mi elocuente espectáculo está a punto de estallar solo necesito un medicamento con tu ayudosidad no tengo mucha experiencia pero necesito reconstruir... mi... hagamos un trueque, tengo un destornillador casi nuevo un bonito martillo, si te interesa... estoy convirtiendo el país de las maravillas y busco ayuda para frenarlo o destruirlo de lo más vejacioso, sin duda nos encargaremos de esa monstruosidad ya o sea, cuando podamos ahora, intermediemos en asuntos más importantes debido a un embrollo logistérico hay que reunir los requisitos del espectáculo hay que ir a recoger el magnífico guión el escritor es excesivamente imaginativo y estudia varios finales después, ordenarás la música sin tonos del espectáculo y por último, reúne nuestras estrellas las jugosas, digo, intérpretes del espectáculo ahora vete lo fundamental de la rapidez es fundamental pues no parece que estés listo para el espectáculo ¿por qué no reúnes tú mismo esas cosas? un director se debe a los preparativos, a la organización, a las cosas innecesarias, etcétera consigue el guión del escritor después podremos criticar o meter bulla o chismorrear, según el caso ¿el escritor es irritable? para una personalidad de tu distinguida reputación me ruboriza la conceptualidad es un pulpo a todo esto vive por ahí, adiós es un pulpo a todo esto vale, vale, vale ¿qué dice ahí? oister co estiércol no sé iba a recoger esto cuando me interrumpieron digo, al parecer tenemos que regresar al pueblo ¿o va a ser aquí adentro? es acá eres lo bastante fuerte como para pegarles una patada en el en las partes bajas de esas criaturas ok, parece que el camino es por ahí vamos a regresar y agarrar lo que había al fondo no sé no sé no sé no sé lo que haces en el país de las maravillas serías el próximo Sullivan o Gilbert, uno de los dos una calavera de... ah no, pensé que era una calavera pero es una caracola yo les juro que pensé que íbamos a tener que pelear contra ese tío ahí que ya era el boss de la zona dice que para arriba que engrejo cañado ah, ya sé que así contiene ah, ya sé que así contiene son tres ah ah, yo tengo listeria o se activa cuando estoy a punto de morir es que no quería gastar listeria con un cangrejo ¿están de acuerdo? o sea, un cangrejo para listeria ah, bueno regresame, no hay problema digo, como está todavía el fresco amarillo supondré que no me tomé en cuenta que había agarrado lo de acá si pasaras el mismo tiempo practicando lo que haces en el país de las maravillas serías el próximo Sullivan o Gilbert, uno de los dos no sé si este de esquivar se pueda mejorar eres lo bastante fuerte como para pegarles una patada en el en las partes bajas de esas criaturas listo, ya casi acabamos el vídeo del día de hoy gente ya ahora sí, este es mi último vídeo que he grabado el sábado ya mañana domingo para mí este me pondré a grabar me falta porque ya ahorita ya estoy cansado si mancha no, no, la puerta ya está sí, no, la puerta y le da obviamente que ya te ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bien, al primero que no haya nada que me pueda servir no, nada más como que ese símbolo de que tengo que subir acá arriba no, subir acá abajo ¿Y ahora para dónde? ¡Ah, ya! ¡Ah! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, puta madre! Quiero mínimo entrar ahí para terminar el video y yo nada más recojo ese diente que está ahí ¿Por dónde subo? Para allá Sí, yo creo que nada más entramos a la boca de ese bagre o de... como se llama ese pez y lo dejamos aquí, gente Aquí huele a destilería y apesta a halitosis y a orines Es la esencia del genio no reconocido ¡Así que largo! Está más vacío que una cervecería dublinesa Me envía el carpintero Para empezar, el carpintero es un pusilánime un parsimonioso y un cretino chapucero Podría ser, pero me envía por el guión Necesito... Lo que necesites me da igual Yo necesito un trago ¿Y a quién le importa? Necesito a los responsables de mi fallida y encadenada carrera ¡Qué triste! Necesito saber lo que es el amor mientras el mundo calla Y ahora, necesito una dosis de... el escondite Encuéntrame tres veces, bella dama Sé rápida y podemos hacer un trato Bueno, pues para... a ver... Toda una vida ocultando su verdadero ser le ha dado ventaja pero no puede ocultar su forma de moverse ¿Eso es todo? Escribir es una profesión muy adecuada para un pulpo Nunca se queda sin tinta Está chido ese día Cuando el pulpo oye, la tinta fluye Sigue la tinta Bueno Vamos a aprovechar esto, gente Para dejarlo hasta aquí Uno, porque ya me cansé Ya ahorita ya no quiero grabar Me quiero poner a hacer... Avanzarle tal vez a unas tareas Y tal vez ponerme a ver un capítulo de alguna serie o algo por el estilo Así que... Ya ni jugué hoy con Rafa Según íbamos a jugar, déjenme... No, ni conectado Además, dijo hoy que iba a estar en una fiesta Así que... No creo que de todas maneras se hubiera podido Este... Armar la red en el Gilson Rato Pero pues ya este... Ya eso será para otro momento, gente Así que pues espero que les haya gustado El capítulo del día de hoy Ya saben que si les gustó, le denme like Suscríbanse al canal si no se han suscrito Y activen la campanita de notificaciones Para que cada vez que yo suba un nuevo video Les lleguen las notificaciones a sus dispositivos Y sin nada más que decir, gente Pues yo los veré el día de mañana Con otro capítulo más de la campaña De Alice Madness Madness Return Perdón, es que de repente se me olvidó el nombre Así que bueno, gente Nos vemos Nos vemos Que la gente se me olvidó el nombre Y ya está en la próxima Y ya está en la próxima Y ya está en la próxima Y ya está en la próxima